Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en un vídeo improvisado porque Diego Soria, conocido comunicador sobre la movilidad eléctrica, me ha invitado a la entrega de su Tesla Model 3. Así que aquí estamos en Fuenlabrada, en el Service Center de Fuenlabrada en Madrid. Y a ver qué tal, qué día le espera a Diego. Voy a ver si le acompaño en todo el proceso y bueno, en este vídeo vamos a acompañarle juntos y también haré alguna que otra preguntita comprometida quizá o no, ya veremos. Y veremos a su coche. Así que venga, empezamos. ¡Gracias! Aquí estamos con Diego Soria, especialista en vehículos eléctricos y movilidad eléctrica. No me he especializado tanto en Tesla, pruebo muchísimos coches eléctricos con todas las marcas, pero bueno, ahora nos hemos decidido en la familia a comprarnos un Model 3. Además un Model 3 2022. Aquí abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace al canal de Diego, muy interesante. Si no estáis suscritos a su canal, por favor, suscribíos. Y Diego, ¿cómo os habéis decidido por comprar un Model 3? Tú que has probado tantos vehículos eléctricos. Pues mira, si te parece, vamos a hacer una cosa. Voy a invitar a mi madre, que es la que se ha comprado el coche y también va a ayudarnos con el vídeo. Bueno, mamá, como ha dicho Manuel, nosotros probamos muchos coches, ¿no? Con todas las marcas y al fin y al cabo Tesla lo que tiene es una muy buena calidad, precio, autonomía. Esto es un Model 3 Long Range, batería de 82 kWh y autonomía, más o menos, calculan 600 kilómetros, aunque será algo menos, será a lo mejor 500 y pico aproximadamente, depende del uso sobre todo. ¿Por qué te has decidido por el Model 3? Porque calidad-precio yo creo que es lo mejor que he probado. Esa es la decisión. Quería un coche eléctrico total y dentro del mercado el mejor que he visto es este y el que más adapta a mis necesidades. Bueno, la verdad que es muy buen precio, como más o menos este coche, es público el precio, así que lo podemos decir, más o menos están 52, 53 aproximadamente y luego con las ayudas del Plan Moves y demás se queda bastante bien. Y la buena financiación también. La buena financiación también. Nosotros tuvimos la suerte de poderlo coger en diciembre, la reserva, que también comentarlo, diciembre y nos la han entregado ahora que estamos en primero. ¿Por qué? ¿Qué estimación nos daban? Porque yo recuerdo que me estuviste diciendo, no, me lo mandan a mayo, me lo mandan... Bueno, tuvimos incluso estimación de junio. Y luego lo que comentaba mi madre, vimos otras marcas, incluso Volkswagen, que tiene un productazo con el Volkswagen ID.4. Pero la verdad que se iba mucho. Vimos el renting, vemos opciones de compra, pero es que a lo mejor otras marcas pueden ofrecernos un 8% de intereses, un 8%. Y estábamos con Tesla que un 2,75, como te comenté en diciembre, tuvimos una oferta. Ahora es a 3,25 de financiación. Entonces, ¿y qué uso principal le vais a dar al vehículo? Bueno, yo es que mi uso es para diario, porque yo trabajo, mis clientes están en el centro y entonces la subida del diésel, de la gasolina, el ahorro de los parquímetros, el ahorro de las multas, o sea, para mí es un instrumento de trabajo, aparte de un instrumento de ocio también, pero sobre todo el de trabajo es el más importante. ¿Y algún viajecito? Sí, eso seguro. Bueno, también comentar que va a ser nuestro coche principal de casa. Sí, eso es una de las cosas que yo necesitaba, porque yo no quería un coche. Podría estar en Madrid con un coche de menos autonomía, pero quería que fuese el único coche que tuviese y entonces la autonomía es la que me decidió por coger este tipo de coche. En concreto, un gran autonomía en lugar de un estándar. Yo no la veo que un estándar, porque además la picha un poquito al acelerador. Le gusta, ¿no? Le he dicho mejor el on-range. Sí, pero sobre todo es eso, que sea coche único. Es una gozada, ya veréis y me alegro un montón. Bueno, no va a tardar mucho. Dice que mañana ya se va cerca a Tordesillas. Mañana voy a hacer un viaje que además es justo para ver cómo funciona la autonomía. Y bueno, hay un supercharger en Tordesillas, pero voy a ir a un pueblo que se llama Toro, voy a comer allí, justamente me parece que son 200 kilómetros, y dar 200 vueltas, pues justo para ver cómo va todo. Estupendo. Ya nos contarás qué tal. Sí, sí. Y también comentar, el coche la verdad que viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien rematado en todo, no ha habido así grandes problemas. Si queréis saber más, en el vídeo que publicará Diego en su canal. Por resumirlo, ha habido el problema más grave, sí, bueno, es un problema... Es un tema estético. Más que nada es un problema, el problema no es un problema, sino es una incidencia destacada que es el cuero. El cuero, en el cuero, ahora os vamos a poner unas imágenes, os voy a poner Manuel, que tiene como una pequeña muesca que puede ser de alguna herramienta que hayan usado, pero por lo demás el coche está bastante bien. Algún detalle, como habéis visto, si habéis visto en mi vídeo, esta holgura, aquí tiene una pequeña holgura con esta goma, pero bueno, son cosillas insignificantes y la verdad que estamos muy contentos con la entrega. Sí, sí, yo estoy muy contenta, me voy ya con el coche, estoy deseando terminar ya, porque estoy contentísima con el coche y empezar a usarlo. Pues la verdad que me alegro un montón de que me hayáis invitado a la entrega. Bueno, nos faltaría un vehículo. Bueno, yo le agradezco mucho a Manuel porque ha sido... Bueno, si no hubiese venido Manuel, este detallito... Yo me había llevado el coche igual y sin poner nada de nada, yo se lo hubiera dicho el lunes o cuando hubiera sido, pero vamos... Decimos cosas que seguramente un propietario normal llega... Sí, no se fija. Se lo llevan y dice, pues muy bueno el coche. Sí, algunas son muy puntillistas, otras como por ejemplo del cuero. Esto es un poco más grave, pero han dicho que lo van a... Y luego otra cosilla para la gente que les interesa es que el cuero lo van a cambiar sin problema, nos han dicho, y las holguras estas y algunos detallitos pueden entrar en los estándares de calidad. Así que nada, Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que lo disfrutéis mucho y a ver si nos vemos si quedamos. Sí, vamos a hacer algún vídeo juntos, así que... Alguna cosita por allá. Venga, nos vemos. Nos vemos, chao. Hasta luego.